Hola chavales, estoy en mi colmenar de la Solana, en Arros, y os quiero enseñar una pequeña plantita. Esto es una orquídea, parecida a la de los centros comerciales, pero en diminuto. Mirad si es pequeña, pongo mi dedo, fijaros que chiquitita, y las hay aún más chiquititas. Mirad, ahí están naciendo, mirad, nacen en corros. Mirad esa, qué bonita, esta orquídea, su nombre es Ofris lutea, es muy parecida a la epífera, ya os hablaré de ella. Es la orquídea que primero florece en el Alto Cigüela, es una de las orquídeas más chiquititas que hay. Yo particularmente le llamo la orquídea patolucas, porque si veis la flor, si la miráis justo al revés, tiene como los dos ojos del patolucas y su piquito debajo. Mirad, lo veis ahí, ahí está la cara del patolucas, sí señor. Bueno, pues esta orquídea nace en corros, tiene un bulbo bajo tierra, y es increíble que vivan estos secarrales. Son mini orquídeas, la más temprana de la zona, la Ofris lutea. Bueno, pues desde este secarral, la Solana de Narros, con la orquídea patolucas, hasta luego. Bueno, pues desde este secarral, la Solana de Narros, con la orquídea patolucas,